¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, por ver los videos, por dejar sus comentarios. Hoy estoy con mi amigo Oli, del restaurante Oli Oli. Lo primero que quiero decir es que me encanta estar grabando con la bandera de Perú atrás, así que estoy muy feliz. Y bueno, estoy en el restaurante Oli, que queda en Mendoza, en la provincia en la que yo vivo. Y hoy Oli ha preparado para que yo pruebe, y para que pruebe por primera vez en serio, por primera vez en mi vida. Nunca he probado. Nunca, nunca jamás me he probado este postre peruano, que es un postre muy tradicional, ¿verdad? Tradicional, sí, tradicional. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Mazamorra? Mazamorra morada, si le dicen, en Perú. ¿Y esto es típico de algún lugar de Perú o es de todo Perú y en todos lugares se come? Es de todo Perú prácticamente, sí, es una tradición ya. Del país, digamos, no de una región. No, no, no. Bien, y sale, miren, miren por favor lo que tengo acá, sale de este maíz morado. Esto yo no lo había visto nunca, no sé, quizás es porque, bueno, no he viajado a Perú aún, no he tenido la oportunidad, pero bueno, nosotros en Argentina tenemos el maíz amarillo, el común, y este es de Perú, digamos. O bueno, es después de todo lo que fue ahí la colonización y todo eso, pero es algo que ya encontramos en Perú. En Perú, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Se llama igual? ¿Maíz? ¿Maíz morado? Maíz morado. Ajá. Bien, ¿y esto cómo se cocina? O sea, yo lo pongo a hervir, tiene un sabor dulce, un sabor salado, ¿qué diferencia tiene el maíz amarillo? No, no, no tiene sabor, no tiene sabor, no tiene sabor, porque viste que el amarillo lo ponemos a hervir, le ponemos sal y queda rico y tiene su sabor, no es un sabor. Como si te ha hecho esto, puede servir para la mazamorra, que se hierve, se echan el chuño, se hace con una base de trocito de piña, de ananá, perdón, lo conocen como ananá, manzana picada, unas pasas, frutas secas, guindones. Y así se prepara este postre. Así se prepara el postre, pero también sirve para hacer un refresco, un jugo, como dicen ustedes, el juguito, que eso ya se hierve y solamente se agrega agua, canela, clavo de olor, esas joyas y también una jáscara de ananá para tomarlo como refresco. Bien. Parte de la mazamorra, digo. O sea, una cosa, una opción es la mazamorra como postre y la otra es como bebida. Como bebida. Y miren lo que tengo acá, por favor, yo quiero decir que estamos en contexto pandémico en Mendoza. Yo he tratado de conseguir productos peruanos, no había podido y miren lo que tiene Olida en su restaurante. Esto, para quienes más o menos me siguen, saben que hace un mes y medio, casi dos meses, yo hice un video sobre la marca Negrita porque Alicorp había tratado de cambiar el nombre del producto Negrita. No sé si finalmente lo logró o no, pero bueno, salieron todos los peruanos a defender este producto que es parte de la historia del Perú y el patrimonio del Perú y no se le puede cambiar un nombre o un producto que los peruanos sienten muy propio. Y hoy los tiene en su restaurante a la venta para que las personas, para que los mendocinos, los argentinos, podamos probarlo en casa. Y esto dice 3 litros, no necesita azúcar. ¿Cómo se prepara esto? Vos le agregás 3 litros de agua y le agregás eso. El sobrecito y ya está. Nada más. Bien. Para removir. Simplemente revuelvo. Sí. Y supuestamente tendría que quedar bien. Para mí que soy mal en la cocina, eso tendría que poder hacer... No, es fácil, es fácil, no te vas a acordar. Buenísimo. Bueno, no, probablemente eso me lo voy a llevar a mi casa, me lo voy a llevar uno. Bien, y entonces ahora probemos, por favor, este postre. De probar. Le dije, quiero contarles un detrás de cámara. Medio que dije gelatina y casi me tiran con algo por la cabeza. Así como, no. ¿Qué le tienen? Perdón, perdón, no, no es. Una ofensa, una ofensa al Perú, perdón. ¿Lo probaste de una vez o no? No lo he probado nunca jamás. No, nunca jamás. Pero bueno, vean la consistencia que tiene. No sé, es como eso. Lo más cercano que había visto a esto en mi vida era una gelatina, por eso lo dije. Entonces, y se le pone como canela arriba. Sí, una canela de polvo. Ajá. A ver. Ay, qué lindo. Es de consistencia linda. A ver. Sí. Ahora probar el sabor. Qué rico. Se le siente como un sabor intenso, así como de fruta. Como si fuera una mousse. ¿Te gustó? Sí, probalo conmigo. A ver. Vamos a probar. Claro, y encuentro así como los pedacitos de fruta. No, está buenísimo. Sí, está muy rico. Muy rico. Yo cuando como, la voy a ir comiendo. Sí, pero aparte el sabor es como intenso, ¿no? ¿Viste? Está bueno. Sí. Es una cosa que vos querés seguir comiendo, comiendo, comiendo. Qué rico, sí. Y entonces, haces la preparación y le vas poniendo, bueno, ahí estamos viendo como los pedacitos de fruta en el medio. Y qué dijiste que le ponés a esto frutas, ¿cuáles? Manzana picada. Ajá. Ananá picada, en cuadritos. Pasas. Negras. Y algunas ciruelas secas. También se le puede poner duranos secos, también dice que hay. Ajá. Todas las frutas que quieras echarle. Todas las frutas. Y el segundo ya, de lo que le quieras poner. Y lo preparás y lo pones en estos envases, lo mandás a la heladera y queda así. Sí. Sí, más natural también. Ahora, en ese tiempo, al clima normal. Digamos, a temperatura ambiente se puede... Sí, a temperatura ambiente. Y cuando... ¿Y cómo es? O sea, esto lo hervís, después le sacás los granos, lo triturás, digamos, y ahí ya te queda la pasta para preparar este cofre. Claro, claro. Ok. Y lo preparado con agua. Preparado con agua. Ajá. Agua hervida, todas esas cosas. Y ahí llega un punto que se arma así, queda ligoso. Sí. Por el chuño que tiene. Ah, porque le pones maicena también. Maicena, claro. Chuño, maicena. Sí, yo. Bien. Bueno, un día voy a venir y me enseñás. Lo preparo yo, promesa. Y tengo el material ya que viene procesado. Ajá. Si lo quieres preparar más fácil, te lo enseño. Claro. No hay problema. Ajá. Buenísimo. Y esto me dijiste que en la Feria de Mendoza lo conseguís. En la Feria de Mendoza, sí. ¿En la Feria de Mendoza? No, no todo el tiempo. Todo el, todo el, todo el, tiene sus temporadas. Ajá. No es tan fácil de conseguir. Nada. Ok, ok, ok. Bueno, pero puedo venir otro día y hacemos esta receta para que también la gente que lo quiera preparar en su casa pueda hacerlo. Sí, fácil y sencillo y rico, man. Ajá. Bueno, voy a lo probar. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Oli, por recibirme en tu restaurante. La verdad es que nunca había probado este postre. Me ha encantado, me parece una genialidad y, bueno, me encanta que sea algo tan propio de Perú y del patrimonio de Perú. Yo me voy a despedir de ustedes, pero me voy a llevar a mi casa, mis sobres de producto negrita, de bebida negrita, porque, bueno, ya saben que es una marca muy importante para Perú, investigué mucho sobre ella, ahí es el video. Y hoy llegué al restaurante de Oli y me la encontré de sorpresa acá. Así que me voy a llevar esto a mi casa. Y muchas gracias, Oli, por habernos recibido. Gracias a vos, gracias a ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias. Maravilloso este postre. Y ya saben, cuando quieras venir a hacerlo. Eso, por favor, recordamos. Oli tiene un restaurante en la provincia de Mendoza, decinos la dirección, por favor. Está ubicado en Dorrego, en la calle French, 12-9, Dorrego-Buenmeyer. Bien, y acá pueden probar platos de entrada, menú principal, postre, pisco. Oli tiene una cocina súper completa, así que, por favor, no dejen de venir. Y muchas gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios abajo en este video. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y, por favor, compártanlo. Bueno, Oli, muchas gracias. Qué placer tenerte en Mendoza. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Yo hice un video en mi canal sobre este producto. Porque no sé si se enteran de ustedes que Alicor quiso cambiarle el nombre de la que dirija. ¿No lo va a cambiar? Se lo quiso cambiar, no lo va a cambiar. ¿No lo va a cambiar? ¿No lo va a poder cambiar? Porque es patrimonio peruano. Sí, eso es eso. ¡Oh, vamos! Es patrimonio peruano. Ah, sí, está bien. ¿Patrimonio? No se puede. Es patrimonio peruano. Es mi pareja. Es como si me cambiaron. Pero es un producto. Es un producto bueno. Es un producto bueno. Yo ya no vengo acá. 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 Yo ya no vengo acá.